Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos Atentamente, el escorpión dorado Solo porque quiero un chingo a mis pinches súbditos de mierda Aquí les doy mi pinche Draw My Life, esta madre güey Esta es la más verga de todas Las que va a hacer que se mojen, se emocionan Y lloran de lo pinche impresionantísimo que es Todo comenzó hace millonísimos de trillones de años Cuando el cosmos se unió para dar vida a la criatura más perfecta Del pinche mundo del puto universo que existiera Y que existirá jamás en la puta vida Con una combinación de peluche en el estuche Una jugosidad incomparable Pectorales perfectos Fuerza sobrenatural La personalidad más sexy que podrías imaginar Un rostro perfecto Y un pitote Es como se creó su dios de todos ustedes Omnipresente y superpotente El escorpión dorado Fue entonces que me dediqué a crear las cosas más chingonas del mundo Inventé las viejas más sabrosas que te puedas imaginar Las cuales me pedían placer todo el puto día Inventé el Tutube El Twister El Facebook La Torre Ifal inspirada en mi superpitote Las pirámides de Egipto Y finalmente creé un lugar para brindarle tributo Al peluche en el estuche El Table Dance Los grandes héroes de la historia se han acercado a mí Para pedirme consejos y ayuda para acabar con los enemigos de la puta humanidad de mierda Gracias a mí ganaron sus batallas guayas como Goku, Zeus, Benito Juárez, He-Man, Quetzalcoatl, Superman, Batman, Iron Man, Oliver Atom y todos los pinches caballeros del Zodíaco Todos me rindieron tributos y alabanzas pero yo no me quise llevar el crédito porque soy bien pinche humilde En la época actual he decidido salir a la voz pública para compartir con todos ustedes caras de mi verga lo chingón que soy Para que todos me deseen pero nadie me merezca Con mi sentido del humor más pinche fino del mundo lleno de alegría los hogares y las panochas de miles de mis fans Aunque a algunos les cago Todos me la pelan Soy el reflejo de tu lado oscuro y de tus anhelos y frustraciones Aunque quieras negarlo siempre he existido y siempre existiré Te ríes porque te gusta lo que hago y lo que digo Te cago porque te reflejas en mí Te excito porque soy bien pinche sabroso Soy el santo patrono de las putitas y de los culeros Soy el escorpión dorado Les guste o no les guste Les cuadro o no les cuadre Se van a chingar a su madre Peluche en el estuche Peluche en el estuche Un pinche puto de mierda güey Lárgate pinche chango Pinche whatever de mierda güey A ver güey Presente un video A ver cuál es ¿Has visto al pinche hola que hace? Si, si, si Al pinche negro que canta Bien güey para que cántale en este pinche negro Lárgate cabrón colosón bolía pinche homosexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!